Aplausos Aplausos Cuando murió Fue grabado a una cruz de roberto Pero el desotó A las tinieblas de este mundo El cruz de la tromba Se levantó a vida eterna Luego Extendió esta vida eterna A nosotros Y esto es la Navidad Esto es lo que el mundo Ha estado buscando Los nostálgicos Los recuerdos Los buenos sentimientos Incluso en la tierra más Buena voluntad para con los hombres Lo que estamos buscando en Navidad Es esperanza Y es esperanza Es peligro Tal vez tu vida estemos Y desgastada como aquí está Desde hace mucho tiempo Pero recuerda Es allí donde el quiso hacer No hay nada que el desee más En la sede de nuevo Pero en ti Oh Santo Niño de Belén Echa fuera nuestro pecado Venga en nosotros Nace en nosotros hoy Hemos escuchado Los ángeles de la Navidad Las grandes fueras nuevas De salvación Vengan a nosotros Quédate con nosotros Te lo pedimos en el nombre De nuestro Señor Emanuel Amén sin esperanza hasta que una estrella en Belén me destuprón y un mundo y la luz en piedras y vientos en piedras y vientos un nuevo adecen me encontré la luz sus nombres Jesús Cristo sus reyes para los cielos que reina con poder en tu estado recién nacido es increíble eres la luz y yo le creo sé que es perdón mi vida cambió 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 Un nuevo amanecer Encontre la luz Tu nombre es Jesucristo Y el reino es para siempre El reino es para siempre No hay que proclamar No perdido Al alberen Al alberen No hay que proclamar No hay que proclamar No perdido Al alberen Al alberen Encontre la luz Entre las inquietas Encontre la luz Un nuevo amanecer Encontre la luz Encontre la luz El Señor Encontre la luz En Cristo Encontre la luz Encontre la luz El Señor El Señor Encontre la luz